Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren un millón de personas por suicidio, de las cuales 250 mil están entre jóvenes y adolescentes menores de 25 años. Ante este preocupante panorama, Harvey Candelo, rector de un colegio público en la ciudad de Palmira, se ha dado la tarea de desarrollar una importante investigación para tratar de prevenir problemas de convivencia en las aulas y comportamientos que puedan llevar a este fenómeno. Harvey Candelo es un directivo comprometido, trabajador, que busca fomentar una convivencia sana entre sus estudiantes y alejarlos de la problemática social que los rodea. Conozcamos a este rector que sueña con ayudar a salvar vidas. Buenos días, ¿cómo están? Siéntate por favor. ¿Has pensado en suicidarte? Sí. ¿De qué manera? Pues, cuando pasó el problema, a mis papás les dije a ellos que yo quería salir corriendo y que un carro me cogiera para que ya todo acabara y ellos dejaran de estar matándose a la cabeza por mí. Bueno, lo que vamos a hacer es realizarte una remisión con uno de los profesionales del equipo de apoyo. Inicialmente te voy a remitir a psicología. Uno no llega al psicólogo, como muchos dicen, porque esté loco. Nosotros llegamos al psicólogo porque hay situaciones de la vida en la cual se nos ha complejizado, no encontramos salidas y el mejor profesional para brindarnos la ayuda es un psicólogo. Cuando llego como rector a la institución educativa, encuentro una serie de problemáticas de orden social en la cual los jóvenes se encontraban inmersos y una de ellas era principalmente la contextualización referida a intentos de suicidio y de acción suicida. En el lapso de un mes se nos presentaron 15 intentos de suicidio en jóvenes más o menos promedio entre los 8 y los 15 años de edad distribuidos entre mis tres sedes. Eso me llamó mucho la atención. Fue así como me presenté a la Universidad del Cauca con el proyecto de investigación sobre suicidio en jóvenes escolares para realizar un doctorado en ciencias de la educación. La institución ha implementado el programa de la didáctica no parametral, la cual consiste en que desde la primera semana de inicio del año escolar, los docentes a través de una serie de actividades, de dinámicas, van detectando problemáticas sociales de contextualización de nuestros jóvenes. Van haciendo un seguimiento a través del observador del estudiante y paulatinamente en la medida en que notan cambios comportamentales, cambios actitudinales, van haciendo un seguimiento preciso y reportan a los jóvenes y afortunadamente hemos logrado canalizar muchos de los casos que sobrevenían con ideación suicida. A Daniela, mi amiga, que la quiero mucho y que le deseo lo mejor del mundo. En esta semana nosotros estamos realizando la semana no parametral, donde hacemos lúdica, nos conocemos. Estas clases son para romper el hielo, mejor dicho, porque ellos vienen muy prevenidos, vienen con miedos, entonces los profesores así los conocemos y entre todos nos conocemos y funciona mejor el año escolar. A raíz de esto hemos implementado una campaña en la cual trabajamos con un equipo interdisciplinario e interinstitucional, donde estoy contando con el apoyo de la Comisaría de Familia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Alcaldía, de la Comisaría de Familia y la Secretaría de Educación. Agradeciendo la presencia de ustedes en el día de hoy, básicamente quiero exponerles un caso que me tiene bastante preocupado, es el caso de un estudiante de seis años, grado segundo, que ha denotado procesos de ideación suicida. Y realizamos reuniones de acuerdo al tipo de casos que se nos vayan presentando para darle una salida más de orden interinstitucional y donde hayan otras miradas, para no quedarnos únicamente en el proceso de atención de la EPS. El trabajo del licenciado Candelo es un trabajo hermoso y es un trabajo que ha logrado muchos avances. Los maestros juegan un papel importantísimo en esto, porque muchos de los adolescentes ven al maestro como su confidente, entonces ellos también nos colaboran mucho en esto y hemos logrado grandísimas cosas. Y el trabajo que el licenciado está haciendo es espectacular, es de admirar. Es importante que un educador conozca esta problemática del flagelo de suicidios desde el salón de clase, porque en la medida en que él lo pueda detectar a tiempo, nosotros podemos evitar de que el estudiante pase del pensamiento suicida al intento de suicidio, o Dios no lo quiera, al proceso de suicidio consumado. Adicional a ello, porque esto nos está permitiendo conocer que a través de ese proceso de ideación suicida se encuentran otro tipo de conflictos de orden social, como maltrato intrafamiliar, como problemas de abuso sexual, que en muchos de los casos los jóvenes no comentan y simplemente buscan la salida a través del proceso de intento de suicidio. Estamos salvando vidas porque estamos frenando el flagelo, porque los jóvenes en el momento en que manifiestan que tienen un proceso de ideación suicida, están recibiendo la ayuda oportuna para que aprendan a resolver sus situaciones. Adicional a ello, que permite establecer que estamos en una profesión que es, podría decirlo atrevidamente, una de las mejores profesiones del mundo, porque estamos formando niños que desde temprana edad pueden contribuir mucho a la sociedad cuando aprenden a resolver sus conflictos sociales. ¡Gracias!